Tenemos información en vivo de lo que se está registrando en la carretera Pucuzana en Naplo, una diligencia de desalojo. Es un desalojo, efectivamente, de un grupo de personas que se ha instalado ya desde hace un tiempo en un sector, un tramo de la carretera a Naplo, en la jurisdicción de Pucuzana. Hay presencia policial, esto ya es parte de una orden judicial que se ha dado para poder desalojar a estas personas. Reiteramos que se han instalado en esta parte de la jurisdicción de Pucuzana, nos indican que es a la altura del kilómetro 4 aproximadamente de la carretera a Naplo. Sí, exactamente, en la urbanización Naplo. Bueno, y esta es una situación que se da tras un mandato judicial, flagrancia delictiva es lo que se señala y se busca restablecer, de acuerdo a la información que tenemos, restablecer la seguridad, protección de esta área. De hecho, más adelante vamos a conocer más a detalle cuántas personas finalmente estarían siendo desalojadas. Vemos esta suerte de casetas, módulos de vivienda, no sabemos exactamente si son viviendas, pero lo cierto es que ya se están incluso desarticulando estos módulos y un número de personas. Ahora, habría que tener de pronto, probablemente la policía de algunos alcances adicionales sobre esta situación, esta instalación de estos módulos, como bien señala Jennifer, y si tiene algún tipo de relación con otras actividades, como por ejemplo el fico de terreno, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que son módulos que si bien no es cierto se han instalado en algunas zonas de esta parte de la carretera a Naplo, pues no se, por lo menos en apariencia, no pareciera que estuvieran habitados, ¿no? Bien, simplemente están ahí delimitando algunos espacios. Y esto puede ser parte también, pues, bueno, esa es una cuestión que tendrá que investigarse por parte de la Policía Nacional de Tráfico de Terrenos. Ojalá que no sea así porque este tipo de actividades ilícitas generan otro tipo también de circunstancias en algunos casos que cobran vida. Extorsión, otros delitos. La pugna a veces por control de áreas, de terrenos, ojalá que no sea el caso, pero en todo caso, valga la redundancia, esta es la información que se precisa en este momento, ¿no? Un desalojo que se ha ordenado ya por el Poder Judicial, interviene la Policía Nacional, aparentemente hasta el momento no hay mayor movimiento, ¿no? Un número de efectivos policiales, sobre todo un mandato que ya está en rigor y, bueno, como tú señalas, Jorge, habría que conocer a detalle a qué responde este desalojo, si es una propiedad privada o quizás también si es un área intangible por parte del Ministerio de Cultura. Lo cierto es que vemos a estas personas, bueno, ahí sí vemos, en esta imagen sí vemos ya un número de policías para acatar este mandato judicial a esta suerte de casetas que están desplegadas en toda esta área en Pucuzana, a la altura de la carretera Pucuzana, en el distrito de Napo. En estos momentos se estaba produciendo un desalojo, son cerca de 500 familias las que se habían asentado en estos terrenos. Ojo que esos terrenos pertenecen al Estado peruano, por ello un gran contingente policial ha llegado a este punto para desalojar a estas personas que, como estamos viendo en imágenes, ya habían lotizado estos terrenos que les pertenecen al Estado y lo habían distribuido en estas pequeñas viviendas, ¿no?, de material rústico. Por ello la policía está realizando este desalojo. Lo que se ha podido informar instantes, hace instantes nada más, es que estas personas pues se resisten a retirarse de estos terrenos porque aseguran que no tienen dónde vivir. Sin embargo, es importante resaltar que estos terrenos son del Estado y evidentemente pues no pueden ser ocupados por estas personas. Entonces esa es la información que se tiene hasta el momento. Vemos incluso en imágenes, ¿no?, un grupo de personas, algunos encapuchados, que están en medio de este frente que ha establecido la Policía Nacional, ¿no? Vemos gran cantidad de personas. Miren, no sé si se podemos mantener estática las imágenes porque para dar cuenta, ¿no?, de cómo estas personas venían habitando estos terrenos, ¿no?, y según lo que se detalla ha sido por cerca de un mes, un mes en el que estas personas habían decidido tomar posesión de estos terrenos del Estado a vista y paciencia de las autoridades en la playa de Naplo. Muy bien, entonces, es la información que se tiene hasta el momento desde la playa de Naplo. Un desalojo gigante, exactamente, es el que se ha registrado aquí entre Cerro Colorado y Naplo. Y esto porque cerca de 500 agentes aproximadamente han llegado a esta zona debido a que presuntamente estos módulos que vemos en imágenes de viviendas y pequeños negocios habrían faltado a la usurpación de terreno exactamente, puesto que según las autoridades pertenece todo este predio, que estamos hablando más de 30 hectáreas, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Nosotros vamos a conversar con una de las personas que vive aquí en este lugar y que nos va a mencionar precisamente, si es que, señor, cómo está, muy buenos días. Usted vive en esta zona de Naplo, ¿desde hace cuánto tiempo estos módulos los han colocado recién? Nosotros, digamos, tenemos familias aquí, como es, por ejemplo, la familia Liberato Lullo, que es una familia que prácticamente ha nacido en estas tierras. Nosotros también tenemos más de 10 años viviendo en esta zona. Incluso antes que bienes nacionales, digamos, se tome la genial idea de verificar que aquí hay pobladores que viven más de 40 años y qué hacer, inmatricular la partida con la finalidad de que, de desalojarnos a nosotros, los posesionarios de años, con derechos que hemos adquirido, digamos, por la costumbre y el paso del tiempo. ¿Con qué intención? La primera intención que tiene Bienes Nacionales es la siguiente. Con la serie de audios y medios probatorios de una asociación llamada Abapuco, que está moviendo sus disques influencias porque tenemos audios donde ellos hacen referencia a que van a comunicarse con congresistas para que presionen en bienes nacionales, que van a usar sus influencias para llegar a bienes nacionales, que no podemos nosotros, digamos, vivir aquí en esta zona, y una serie de argumentos. Lo que me llama grandemente la atención es que en la parte de allá, en todas las laderas de Napro, en todo Napro, en la yesera, son propiedades de bienes nacionales, donde bienes nacionales ya les ha dado informe negativo. Y sin embargo, bienes nacionales, ¿qué hace? Hace caso omiso y su procurador, su procurador, lejos de cumplir su función, omite esa función cometiendo un delito y simplemente mantiene la posesión de estas personas. ¿Por qué? Porque la gente que vive aquí tiene unas casas de triple A, porque no tiene economía, pero sin embargo ellos tienen mejor derecho, o ellos son mejores ciudadanos que nosotros, porque tienen el dinero para hacer una construcción de una piscina, una casa de dos. Claro, señor, pero a ver, en esta zona que estamos viendo, la autoridad ha llegado para poder tomar posesión, retirarlos a todos ustedes. Vemos algunas casas que son de concreto, pero también vemos estas pequeñas viviendas, módulos temporales, pero lo que vemos, y a simple vista, y usted de repente tampoco me va a poder dejar mentir, se nota que son recientemente colocadas. Exactamente, ¿desde hace cuánto? Ustedes, me dice, viven hace 10 años, pero ¿a quién pagaron ustedes? ¿Cuánto es el monto que ustedes han pagado por tomar estos lugares? Ya, aquí habemos familias que vivimos más de 40 años, que hemos nacido incluso en este arenal, antes de que esta partida pertenezca a bienes nacionales. Lo que incentivó a la población de Pucuzana, porque si usted hace una remembranza de toda la historia del Distrito de Pucuzana, es la necesidad habitacional que el Estado no satisface a la población, entonces, ¿qué hace la población? Va creciendo. La población ha ido creciendo. Aquí, como usted puede ver, no hay tráfico de tierras, porque si hubiese tráfico de tierras, la situación sería distinta. ¿Qué documentos los avalan a usted? Porque nosotros tenemos una asociación, lo que pasa es que esto es un aviascorpus que nosotros hemos presentado por la mañana, porque recién hemos tomado conocimiento de esta diligencia, porque nosotros, siendo posesionarios legítimos, con documentación que nos avala de antaño, incluso con procesos ante bienes nacionales y con medidas cautelares y con acciones de amparo, bienes nacionales, ha hecho caso omiso a todo ese legajo que tiene contra nosotros como asociación, y que han decidido ellos hacer un lanzamiento extrajudicial. Inclusive, en la orden telefónica para esta operación de desalojo extrajudicial, ¿qué hacen ellos? Delimitan un área que es básicamente, digamos, podemos ver hasta las casas blancas que están aquí, pero sin embargo, ellos están aprovechando y están yendo más allá y están vulnerando el derecho de otros pobladores, inclusive hasta el cerro. Señor Uribe, ¿cuánto tiempo tienen ustedes acá? Nosotros aquí sabemos pobladores, como vuelvo a repetir, que tenemos más de 40 años, que hemos nacido aquí, que hemos comido este polvo antes de que este predio, antes de que este predio pertenezca a bienes nacionales. ¿Qué hace bienes nacionales? Simplemente viene aquí y como los gringos que están allá dicen, esta gente que está aquí y no tiene los recursos para hacerte una casa con piscina, me apesta, voy a agarrar y voy a solicitar el desalojo. ¿Se notificó? No se nos ha notificado. Porque bienes nacionales, ¿qué dice? Bienes nacionales dice, estamos solicitando un desalojo extrajudicial porque existe supuestamente una usurpación. La usurpación es el despojo de la posesión de quien la tiene. Y como usted puede ver, aquí hay cercos de material noble, cercos antiguos, construcciones de viviendas, cercos, viviendas, viviendas de material noble. ¿Cuántas familias aproximadamente, señor Uribe? Nosotros en el área que nosotros estamos viviendo, que nosotros nos hemos asociado como personas para tratar de defendernos tanto de la autoridad municipal que lastimosamente nos hace caso omiso porque es irrisorio, es irrisorio que el procurador de la municipalidad de Pucuzana notifique a pobladores humildes de esta zona, pero no notifique a los gringos que están viviendo y que están prácticamente usurpando propiedad del Estado. Si ustedes pueden recordar un reportaje del congresista Mora que vino caminando una vez por ahí con su caballito y dice que encontró un terreno y se lo hizo, esa es propiedad del Estado. ¿Cuántas familias son aproximadamente? ¿Cuántas familias? Aproximadamente aquí hay 2.000 familias que viven y que habitan. ¿Aquí han presentado el avias corpo? Hemos presentado ante el juzgado de Lurín. Bueno, ahí está. Ahora, de no tomarse acciones o de la autoridad poder retirarlos, ¿ustedes qué acciones van a tomar además del avias corpo? Primero, lo que vamos a hacer es denunciar porque aquí hay una flagrancia por parte de la policía porque la policía tiene sus funciones para que ellos puedan ejecutar un desalojo extrajudicial. Sin embargo, lo que ellos están haciendo, como ustedes han podido ver en la parte de fuera hay personas con chalecos que la intención que tienen es prácticamente entrar, destruir y quemar. Todos los pobladores que están aquí son pobladores pacíficos porque viven aquí antes de que vienen nacionales se les ocurra o se les pase por la cabeza e inmatricular este predio. ¿Su nombre, por favor? Richard Ureta. Muchas gracias, señor. En tanto, vamos a mostrarles, Carola, exactamente que en las partes altas de toda esta hectárea que como mencionábamos es cerca de 30, un poco más tal vez, se ha colocado la policía con caballería y están tratando de tomar posición de toda esta zona, de todo este predio que como bien han mencionado por parte de la Policía Nacional pertenece a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y lo que mencionan también es que las personas habrían tomado posesión de esta zona exactamente desde el 18 de mayo. Entonces, por eso es que vemos que algunos bloques, algunos módulos están siendo retirados, retirados, vemos algunas zonas, algunas casas incluso de concreto también, pero vamos a estar a la espera también de que es lo que menciona la Superintendencia Nacional de Bienes para precisamente mencionar si es que las personas realmente vivían acá hace 40 años o es que han tomado posesión recientemente. no se ha registrado ningún tipo de violencia afortunadamente esperamos que la situación continúe así en calma.